¡Suscríbete al canal! Vamos por aquí Bueno, bueno, hay más gente por aquí, ¿eh? ¡Uy, chaval! Bueno, bueno, y se cubren ya como si estuvieran sabiendo que estamos aquí, ¿ya ves? Para esos que llevan armadura casi que lo mejor es esto, ¿eh? ¡Uy! Que me revientan aquí, chaval Tiro en la cabeza ¡Tirador preciso! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¿Hay un hijo de puta más por aquí? Sí, pero estarán al otro lado, ¿no? ¡Oh, hijo de puta, chaval! ¡Ven, ven! ¡Ven a por mí! ¿Ahora qué? ¡Ven, ven! ¡Ahí llevas! Y ahora el remate Bueno, remate no, porque este es de los que lleva armadura y está más duro Pero bueno, da igual, ¿qué has pillado, cabrón? Vale, este ya está muerto, ¿no? Parece Vale, esto es fácil de comprobar Sí, está muerto Vale, pues vamos a pillar el cadáver Bueno, el cadáver, las cosas que tenga el cadáver Vale, tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro a la cabeza este, ¿no? Pero bueno ¡Hala! ¡Muerto! Y a este, un poco de arena Y muerto también ¡Hala! ¡Toma por saco! Joder, que soy súper pesado, ¿eh? ¡Madre mía! Vale Vamos a ver, la pistola la tenemos recargada bien El arco no se puede recargar, así que... Pero nos hemos quedado sin flechas, creo No, 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 porque no lo hemos usado Vale, pues seguimos A ver, ¿qué tal por aquí? Bueno, una mierda, tío No sé para qué enciendo nada ¿Qué dices? ¡Bueno! Que se cargan las coberturas y todo, tío, ¿sabes? ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ahora tendremos que acercarnos hasta cierto punto o algo ¡Uf, chaval! Tremenda salvajada el pavo este, ¿sabes? ¡Eh, eh, 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 eh! Relaja, relaja Aquí ya no me puedes dar Ah, de hecho Es lo que tenemos que hacer, efectivamente A ver, ahora A ver, ahora Vamos a ver, por aquí ¿Qué era que hacemos? Ah, esto, ¿no? ¿Qué dices? ¡Qué grande, chaval! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La que vas a pillar! ¡Ah, qué cabrón! ¡Bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡Lanzaron a Dakas ahí! ¡Vámonos! ¡Sí, hombre! ¡Oh, oh! ¡Lanzaronadas en el fusil! ¡Sí, señor, chaval! ¡Anda que no! Ah, venga, munición ahí Dame munición a saco ¡Madre mía! ¡Qué salvaje la Lara esta, tío! Vale, ahora tendremos que usar Eso seguramente aquí Para abrirlo, ¿no? ¿Será? Sí, y no dudaré en usarlo ¡Eso es! ¡Corred, cabrones! Ahí lleváis ¡Venga, venga, venga, asómate! Yo no haría, ¿eh? ¡Bum! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo, chaval! A ver, ¿y la munición cuál es? Esa que pone un 7, ¿no? ¡Oh, dios, tío! ¡Cómo revientan, chaval! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esa otra ahí arriba! ¡Mira esa otra ahí arriba! ¡Venga! ¡Uh, que la granada tiene una caída ¡Qué flipas! No, no, ahí la granada no llega Ahí la granada no llega Vamos a dejar de fliparnos ¡Oye, oye, oye! Que esto me mata aquí El cabrón, ¿sabes? Tiro en la cabeza Bueno, menor puntería de mierda Así estoy yendo, chaval Igual No sé, así a bote pronto Igual te podías morir ¿Sabes? Ahora sí, la cabeza Vamos a coger cosillas por aquí Bueno, tío El fusil no vea como mola Con el lanza pepino, ¿sabes? Menuda chetada, tío Ah, mira Acabo de coger 5 granadas Por la cara Mira, aquí hay más granadas Vale, ¿por qué se queda agachada? ¿Hay algún enemigo Y no lo he visto o qué? No, no, ya está Ya se ha calmado Vale, aquí tenemos otro cuerpo Para mirar Y por aquí no nos hemos dejado nada, ¿no? Nosotros lo puedo mirar Vale, perfecto Pues nada, vamos a ver aquí Qué podemos hacer Qué podemos mejorar y qué no Supongo que tendremos para mejorar Escopeta de corredera Esto no lo habíamos visto, es cierto A ver, escopeta mejorada Y supongo que ahora podemos mejorar también el El lanzaranadas o algo, no sé Vamos a empezar por las habilidades Que creo que la primera va a ser esta de aquí Sí El dominio de esquiva Esta, ¿no? La matar a esquivar Vale Chica lista Pues nada Ya no tenemos más puntos Así que vamos a ver Lo de las mejoras Equipo Y bueno, aquí no nos pone nada O sea que Me imagino que no Que no hay Nada especial aquí Cubierta de cañón Que mejora el manejo del arma Y aumenta el daño Mira, vamos a ponerle esto Por ejemplo Que tenemos un montón de puntos, tío Esto qué es Diminuir el retroceso Y esto para que recargue más rápido Bueno, la verdad es que recargar Tampoco es que recargue muy lento Joder Buah Esto sí que tengo millones de cosas así Para mejorarla Pero es que la escopeta Nunca he sido un jugador De mucha escopeta La verdad Nunca me ha gustado Usar escopeta demasiado a menudo Cartuchos incendiarios Eso suena bien, eh Pero bueno La escopeta no la voy a tocar Lo que sí voy a hacer Es subir esto al tope Ahí estamos Y el resto me lo guardo Porque sé que todavía Me queda un arco por pillar Que igual me deja las piezas detrás O lo que sea Pero Pero bueno Vamos a ver La escopeta nada El arco nada Bien Vamos a dejarlo así Y nos guardamos eso Por si acaso Como el resto por ahora No me hace falta Voy bien con la Con la escopeta como está Porque ya os digo No la uso Pero el fusil Sí que me está dando Muy buen resultado La verdad Y ahora con lanzar nada Todavía más Dame tus cosillas Vale, bien Munición No me hace falta Uf ¿Cómo se veía venir Tío en ese pasillo Tan largo Que se iba a empezar A reventar algo Por aquí Vamos por aquí Aquí ni nada Esto toca Como mola Eh, granadas Cogerás Ahí Vale, ¿y ahora? Hay que ir allí, ¿no? Vamos Vamos a ayudarla Joder Por aquí será Supongo, ¿no? Vale, granadas A tomar por culo Tu cobertura Chaval ¿Estás seguro Que quieres bajar? A ver este de aquí A ver si le damos No, está muy lejos Las granadas Tienen un rango Bastante, bastante Cortito, la verdad Ya está muerto, ¿no? Porque me ha salido Lo de experiencia O sea, tiene que estar ya Muerto en teoría Vale, por aquí No tenemos nada Vamos a bajar Que supongo Que todavía nos quedan Más tiroteos Bueno, ¿y este de dónde salen, tío? Bueno, bueno, no, no Fuera de ahí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Espabilado ¿Qué más has tirado a mí? A ver si detengas Al mamillo con el Con el lanzaraná De reventarte la cara Vamos por aquí dentro Por aquí ni nada, ¿no? Vale, vale Estaba comprobando Por si acaso Vale, aquí no me da Vale, he muerto Con la munición Vamos a coger Granadas Que he visto que hay Tranquilo, eh Tranquilo Relaja, chaval ¿Qué cazas aquí, tío? ¿Estos qué coño hacen aquí? Bueno, tío A menudo por culo Me va a ganar esto, ¿sabes? A lo menos Bueno, que está detrás, chaval Que está detrás Vamos para arriba Pero cómo va a estar vivo, chaval Que le acaba de reventar Una granada en la boca Que estamos muy locos, ¿no? Aquí A ver, aquí he visto algo Ahí estamos Vamos a seguir por aquí Vamos a acercarnos un poco Venga a la mierda ya, hombre Brasa Que si es una brasa, chaval Uf, no veo nada, tío De verdad, eh Ah, mira Ah, mira, ahí está Vamos por aquí Que me imagino que habrá algo para coger O no sé Para algo estará hasta casa, ¿no? Digo yo Hala A pillar, cabrón Tomar por culo ya, hombre Si somos pesados Madre mía, chaval Vale, vamos a ver Por aquí hay algo para coger Si, mira Hay munición aquí, ¿no? Pero no me deja cogerla Porque será de otra cosa, ¿no? Será pistola O beta sabe de qué es Vale, por aquí hay algo Que tenga que coger Mira, aquí hay granadas Pero estoy lleno Y esto estoy lleno, ¿no? Vale, vale, vale Pues nada, vamos a seguir por aquí Pegando tiros En el Call of Duty Rider este Porque ahora mismo, joder Lo único que estamos haciendo Es pegando tiros Desde que hemos llegado A esta parte de aquí Pero nada El juego es una pasada O sea, en serio Ahí me está pareciendo Un juegazo del copón Joder, tío Al de la luz, ¿qué pasa? No le puedo dar No, está claro que no Claro que no, esto tendría que hacer Como antes, ¿no? Y ir cambiando poco a poco De cobertura Hasta que llegue, ¿no? ¡Oh! Y esos barris le van a explotar ¡Eso barris le van a explotar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, chaval! Menudo locurón, tío, esto Vamos a cargar Lo primero esto de ahí al fondo A ver, no le puedo cargar El foco ese de los cojones, tío Porque está blindado El foco, hostia Vamos ¡Qué vas, hijo de puta! ¡No vas a detenerme! ¡Nada va a detenerme! ¡Ju, ju, ju! Lara se está poniendo ya en serio, ¿eh? Ya se está poniendo la de... La Lara Croft de siempre ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Madre mía, va todo dura ya! ¡Ve con Rod! Yo iré luego Y no subáis al helicóptero Hazme caso Tienes que confiar en mí ¡Vete! Bueno, bueno Esto tiene que estar llegando ya casi al final Porque vaya tela, ¿eh? Cómo se está poniendo la cosa Vamos, pero aquí me da pena, ¿eh? Que esté llegando al final Me da mucha pena Porque estoy disfrutando los juegos Horrores, ¿eh? Por mí que durase 80 horas más Pero vamos, fácil, ¿eh? Es justo lo que pasaba con los más F Que siempre que estoy ahí lo máximo Es cuando... ¡Mierda! Que se acaba Y me da rabia Me da mucha rabia Porque son juegos que disfruto muchísimo Vamos por aquí Por aquí puede ser No Sí, pero no Aquí una cuerda de estas A ver, tenemos que hacer algo con esto No, no tenemos que hacer nada con esto Claro, eso es por donde hemos... ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Me he doy empanado! ¡Estoy hecho, chaval! Voy fiándome ahí en gilipolleces Y no me doy cuenta de eso Bueno, tío No jodas Pues ya podemos correr, ¿eh? Ya podemos correr Porque está todo eso lleno de barriles explosivos Bueno, 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 bueno No corre Que teníamos uno justo detrás Ahí estamos Venga Buah, chaval La parte del final es Jojo Bueno, no sé si será el final, ¿no? Yo me imagino que sí Porque vamos a tal y como va esto Venga ¡Destruid los puentes! Mataremos a los nuestros ¡Hay algún infiel más! ¡Uh, chaval! Ya podemos correr ¡Venga, venga! ¡Dios, chaval! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Dios santo! ¡Suéltame, hijo de perra! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ahí estamos! ¡Oh, oh! ¡Te he dejado sin cara, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Impecinante, chicos! ¡Esto es increíble! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Uf, chaval! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ross! ¡Potita sea! No se enteran, joder ¡Qué puta! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos a salvarles de una bella! ¡Coño! Bueno, a salvarles no... Más bien a salvarnos también Porque salvarles, salvarles Ya le hemos salvado todo Lo que falta es que se vayan sin nosotros ¿Sabes? Después de que los salvamos a todos Que nos dejen aquí tirar Vamos, ya faltaba ¡Madre mía, chicos! Esta parte es increíble Bueno, es que es todo el juego Pero esta parte es brutal Es un no parar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos, Lara! ¡Corre! ¡Bueno, tío! ¡Vamos! 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 ¡Súbate a la caja, va! ¡Rápido! ¡Madre mía! ¡Increíble, chicos! La apuesta en escena de este juego Es de... De 10, no De 11 De 11, chicos ¡Dios! ¡Santo, tío! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Hostia! ¡Que estás empanada! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, corre, Lara! ¡Corre! ¡La X ahí para engancharnos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío, chaval! ¡Que puta pasada! O sea, no me dejéis aquí tirado ¡Oh, que grande, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Siempre igual! ¡Siempre va a pasar algo, coño! ¡No, no va a pasar algo! ¡Vamos a llegar! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Que épico es esto, chaval! ¡Qué guapada, tío! ¡Dame la mano! ¡Ese es! ¡Sí! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar! ¡O la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Ay, que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! Bueno, Lara se ha vuelto loca ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Madre mía, tío! ¡No nos vamos de aquí en la vida, eh! Bueno, chavales, ¿cómo se ha puesto esto, no? ¡Lara! 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 Bueno, 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 bueno A todos nos gustaría estar en esa posición, eh Ya te digo, chaval O sea, por lo de que se esté muriendo, claro ¡Vamos! Muy bien, Lava Muy bien, vamos ¡A la mierda! Joder, chaval, el avión El helicóptero Los de rescate ya van a decir Venga, yo paso, rescatad tu puta madre Son ellos Se matían, ¿no? ¿Qué dices? ¡Hostia, chaval! No puedo hacer esto sin ti Lo siento, Lava Lo siento Puedes hacerlo Eres una Croft Qué mal rollo, chavales No 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 Rod ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Joder, puta Eso no es justo, Reyes Es cierto Siento haberlo dicho Pero es que Rod No sé qué vamos a hacer sin él Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida La lancha torpedera de la playa Creo que puedo arreglarla ¿Por intentarlo? Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga, Lara No digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras Pero lo de este lugar es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha, nos largamos Sabes que en esta isla pasa algo, Yona Sé que lo sabes Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar Crees que tu instinto es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El Gran Tullón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Sabes dónde estamos Ven cuando termines No iremos a ningún sitio sin ti Guárdala bien Ra ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Bueno, bueno, bueno Jonah Reyes Mierda Tendría que haberme ido con ellos Pistola de combate Que es la una de Serigel, ¿no? Algo así Sí, sí, tiene toda la pinta Joder, qué rápido carga Bueno, chicos Pues espero que haya gustado este capítulo La verdad es que ha sido muy, muy, muy épico Es increíble Y nada Ya nos veremos en el siguiente Déjame vuestros comentarios Si os ha gustado Dadle a me gusta Y hasta otra Dadle a me gusta Dadle a me gusta Dadle a me gusta